¿Qué? ¿Ves? ¿Hecho? ¿Cuál de acá dos libros era capaz de abrir? ¿En la vida de Supermax? Inmediato se implantó desde el interior. ¡Plan! Está por aquí. Bienvenidos a World Book, el libro que cuento. Presentamos, mostramos el monstruo de los monstruos de Patrick McDonnell. Como dice claramente su título, pues, un cuento de temática monstruo. Con un dibujo sencillo, directo, con unas ilustraciones bastante parejas al dibujo animado. Como podéis ver en estas páginas, que transmiten al lector, pues, la acción rápida a través de su propia historia. Trata de tres monstruos, gruñón, refunfuñón y gran catástrofe, que se pasan día y noche peleando y discutiendo para ver quién es el mejor, peor monstruo de todos. Y deciden que la solución es crear un problema mayor creando otro monstruo, que como podéis ver en la referencia es Frankenstein de Mary Shelley. Para que, pues, que sea el malvado, que cree el caos en el castillo donde viven, en la región, en el mundo, en todo el mundo. Y, pues, no desvelar mucho la trama, no le sale bien la jugada. Ya que el cuento, pues, transmite valores como la gratitud, la propia bondad de toda criatura, de todo ser vivo. Es un cuento recomendado, que su edad recomendada es a partir de tres años. Pero tiene pequeños detalles como los diálogos, los párrafos un poco más extensos, con, en algunos momentos, la letra algo más pequeña, aún conservando elementos infantiles como las enomatopeyas, las diferentes situaciones en una misma página, como esta de los insectos del castillo, y páginas con cuatro frases, líneas cortas, y unas ilustraciones preciosas en estas páginas finales, que veremos más adelante en otros cuentos infantiles que parece que están enfocados a la prelectura o lectura en este mismo formato. Nos vemos y leemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!